Te compran porque te vendes Te eliges porque hay camino, te río, hay otras cosas La venta ya cayó, solo quedó la alegría La venta ya cayó, siempre para el nuevo día La venta ya cayó, ha ido con fantasía La venta ya cayó, serás como quería Te rezas porque confías, te sientes que ya tenías Te vives, alto voltaje, te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas, ahora la vida loca La venta ya cayó, solo quedó la alegría La venta ya cayó, siempre para el nuevo día La venta ya cayó, ha ido con fantasía La venta ya cayó, serás como quería Lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere Lo que eres, 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 lo que eres La vida ya cayó, solo que yo la bebía La vida ya cayó, ya empezó a dar nuevos días La vida ya cayó, avivando fantasía La vida ya cayó, y serás como quería